Bueno, voy a intentar explicaros la idea que llevo Aviso que ahora mismo tengo el pelo sucio, aplastado, no estoy peinada Pero como voy a la pelu, no sé vosotras, pero yo no voy a la pelu con el pelo limpio Y como voy justo ahora, pues la verdad no me he preparado este vídeo antes Ha sido todo como un poco de esto que dices, me apetece un cambio Y de un día para otro pides cita y ya tienes la idea en la cabeza Bueno, el caso es que lamento tener el pelo sucio y esas cosas Bueno, os voy a explicar un poco lo que yo llevo en mi mente Ahora mismo como veis llevo los spotlights, luces de cámara O lo que viene siendo mecha californiana justo en el centro Entonces yo la raíz, está sucia, la raíz no me la tiño Es mi color natural como la vida misma Y en la punta llevo el mismo color que la raíz Por lo tanto, bueno, pues al tener la punta más oscura Tiene un aspecto como más saludable el pelo Cuando está peinado sobre todo Y luego pues sigue dando mucha luz a la cara Lo que es la franja del centro De esto ya os hablé, os dejaré enlaces en la caja de información y demás Para que veáis como me quedó y todo esto La idea ahora es que me lo quiero cortar un poco Porque cuanto más lo voy teniendo largo Más lacio está Yo me lo veo, pues eso pesa más No tiene tanto movimiento Entonces la idea es cortarme pues esto Que me desmonto el chiringuito yo sola Esto de aquí, ¿no? Que es como cinco dedos Entonces que quede más o menos por aquí Y de esa manera ya en cuanto yo me haga un par de ondas con la plancha y demás Pues como que ya va a tener el pelo más volumen y más movimiento Esa es la idea Entonces va a seguir quedando Parte de la punta en oscuro Y lo que quiero es subir el rubio Porque ya me ha crecido mucho Y quiero volver a subirlo bastante Sin llegar a tocar raíz Porque quiero seguir teniendo esta ventaja De no tener que estar tiñéndome todos los meses Pero sí que me lo quiero subir bastante La idea que yo llevo también es meter un poco de oscuridad En esta zona interior Y en la zona exterior Sacar algún mechón todavía más rubio Yo por ejemplo esto no es de coloración Esto es aceite de coco Si no me equivoco Coco, si no me equivoco Que es menos agresivo Entonces aclara dos tonos Pero sin hacer todo el daño que hace la deco Entonces mi idea es volver a subir con aceite de coco Pero sacarme un par de mechones Con deco Y llevarlos casi a blanco Con un matiz plateado Esa es la idea que yo llevo Es lo que le he contado a mi peluquera Que cada día me mira con máscara de Se te va la olla Mogollón Además como es algo que me viene a mí a la mente Pues no es que encuentre fotos por internet Para poder llevarle y explicarle No, es... Yo me explico y luego ellas La verdad es que casi siempre aciertan Entonces bueno La idea es esa A ver como vuelvo Ahora os cuento Que para mi pasarán como Seis horas Hasta que vuelva a ponerme aquí delante de la cámara Porque luego tengo muchas cosas que hacer Pero bueno Luego os cuento A ver que pasa Bueno pues este es el resultado Como veis al final me ha dejado muchísimo más corto De lo que pensaba en un principio Pero digo va venga Ya puestos a cortar Pues me ha cortado muchísimo Como veis pues todo el interior está más oscuro Me he subido mucho el rubio Pero mucho Y me he sacado mechones como más blanquecinos Que me apetecía En el frontal al final hemos dejado Un mechoncito más oscuro Que se vea al salir así hacia afuera Y también por si me hago coleta Pues que no se vea solamente rubio Y bueno pues como veis Sigo con mi raíz hecha a posta Para no tener que temerme Que luego según va pasando el tiempo Los lavados y demás Se va aclarando todo mucho Este tono es un 5-1 Que es como mi tono de raíz natural Pero como sigue rubio debajo Pues irá aclarando un poco Se irá entremezclando Y irá quedando más integrado Que ahora se ve todo como bastante impactante Sobre todo el blanco Que es que me encanta Tengo un par de mechones así como súper rubios Y me gustan un montón Por aquí, por aquí Por aquí también llevo otro mechón así Como en vertical más oscuro Y bueno pues así es como queda finalmente Que es lo que quería Más corto con movimiento Y un poco así los toques de color Que han ido un poco sobre la marcha la verdad Porque una cosa es explicar así Y luego se va secando Se va abriendo Y al final estos mechones Los hemos sacado al final Porque quedaba muy rubio En fin Un lío ¿no? Porque vas ahí con tu idea Y a mi es que se me va mucho la olla en la pelu Así que nada Pues este es el nuevo look Ahora soy muchísimo más rubia Y nada pues ya está Que así me veréis a partir de ahora Y bueno ya me comentaréis A mi me gusta mucho Es todo lo que me hago La verdad es que me gusta cambiar Y esas cosas Así que nada Hasta aquí el cambio Y lo he dicho ya Me veréis en más vídeos Y nos vemos en el próximo Chao Chao Chao